Hoy estamos en un día muy especial porque estamos recibiendo a mayores de 55 años que no tienen turno. Me di la primera dosis, me atendieron muy bien las chicas. Me vine a vacunar acá en Cañuelas. Tengo 56 años y me vine a dar la vacuna. Me acabo de vacunar, estoy feliz. Y quería ir ayer, pero me dijeron que era a partir de hoy, entonces por eso hoy estoy acá. Yo estoy parando acá en Zapiola y bueno, aproveché el viaje en la ruta, el paseo. Aproveché esta bárbara vestuola y estoy recontentando. La posibilidad de poder tener una protección es que yo la necesitaba y la quería. Volver a la vida, que es tener esta vacuna. Quiero agradecer al gobierno nacional, al gobierno provincial, por todo el trabajo que hicieron para que las vacunas lleguen a la Argentina y a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos los chicos, muy muy agradecidos a todos, la atención es espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo.